Yo nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño Nunca me expliqué por qué, nunca vi un tren La neoponica ya explotó y muy pocos pudimos zafar Ahora el mundo no tiene ni agua La mañana me encuentra caminando en la nada Días muertas de un expreso que quedó en el pasado Confundido por el suelo verde que confluye desde el mar La materia disuelta, flota, la atmósfera sin sol La neoponica ya explotó y muy pocos pudimos zafar Ahora el mundo no tiene ni agua La mañana me encuentra caminando en la nada Días muertas de un expreso que quedó en el pasado Llévame a ver el tren Llévame a ver un 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 tren Sospechando el verdadero de la contaminada Caminando en la nada Señor, 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 Señor Yo quiero perderte No lo recuerdo Yo quiero perderte Hey, yo quiero perderte Yo quiero perderte Hey, 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 yo quiero perderte Yo quiero perderte Yo quiero perderte Gracias.